Bien, ahora son las 9 de la noche, estamos en Gantagallo, justamente ustedes pueden ver los niños y hemos traído para... esto es para ella, ve, toma, ahí está, esto, hemos traído este niño, las manos de acá, ese niño está sin chompa, en pleno frío, ya ponte, ve, mira esta niñita necesita abrigo, ahí están, ya, este, acá está, justamente estamos con nuestro amigo Dyer, ya, este es para un niño, con el profesor, también, ya, acá está, ve, necesitan, toma hijita, toma para ti, ahí está, ya, listo, y así sencillamente vamos a ir, ahí está, la señora nos pide, está embarazada, y esto es la red de comunicadores, justamente, quiero enfocar acá a nuestro amigo Dyer, por favor, Dyer, acércate un poquito más, mira, él es Dyer, es oscuro, acá está el profesor de nuestra red, también un profesor jubilado que ha venido para darles a estos niños, así como pueden ver ustedes, la red de comunicadores está cumpliendo una función, ahí está la niña, con sus cositas, con sus regalos, ¿qué te parece este regalo que te traemos nosotros? Yo también estoy alegre, porque también así necesitamos, ahorita estamos fríos, por los niños, y, por eso no es así, así, ropitas, así, en lo que, que nos dan, poner por los hijos, los niños. ¿Qué te parece? Ahí está, ahí está, justamente, lo que le hemos dado hasta elante, ahí está, mira estos niños, completamente, se está abrigando. Dima Soria, la red de comunicadores y activistas humanitarios, con nuestro equipo de trabajo, ahí está Dyer, oscuro, un frío terrible. Profesor, ¿qué te parece esta obra? Muy bueno, enero. Bien, quiero que el Perú entero, nuestros amigos, todos se solidaricen, hay que hablar, hay que trabajar el triple y hay que hablar poco. Esto es Dima Soria, en pleno frío, con estos niños. Gracias Dios.